¿Qué es lo que debería suceder en la mayoría de las leyes? No es impuesto por ningún gobierno, sino que es una decisión parlamentaria para efectivamente controlar. Segundo, yo no sé si el OCDE o quién, la verdad que yo la podría denominar a mi autoría que reconozco todo el trabajo de Hernán, que está allá, el diputado que ahora es de la ciudad y me olvido los apellidos de los chicos yo, de Hernán Reyes, que yo le dije, yo la denomino la ley del Chivo, porque yo fui a un supermercado en medio de ese aumento generalizado de precios, como toda especulación, y me salió un Chivo 6.000 pesos, yo casi morí, tuve que poner en dos cuotas. Nunca pensé que un Chivo que sale 600 pesos en ojo de agua, pudiera salir 6.000 en un supermercado. Lo que está hablando justamente del abuso del pacto de precios. Yo en ese momento vine, primero no compré más en los supermercados, porque también tenemos que ejercer nuestros derechos ciudadanos. Yo no voy más a un supermercado si usted cree que es la concentración. La otra aclaración, esta es una institución importantísima para la Argentina que le da a los que critican este tipo de monopolio, que yo también critico, la posibilidad de llevarlo a un tribunal de la competencia. Entonces, en los avances, miren lo que fue el ingreso ciudadano a la niñez. Nosotros lo presentamos en el 96 con Elisa Carca. Después parte lo tomó el gobierno de Cristina Kirchner y parte lo tomó este gobierno y vamos a llegar a la universalidad. En consecuencia, es nuestro deber hacer desarrollar la ley de defensa de la competencia efectivamente en un país donde la corporación y el monopolio han regido 70 años de nuestra historia. Nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada.